Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. Hoy se cumple un año del éxito electoral del Partido Popular en las elecciones municipales. Solo José Antonio Arcos Moya, socialista, había conseguido una mayoría tan golgada en una cita electoral. Francisco Carmona Libón superó incluso los resultados de su partido en anteriores convocatorias. Cierto que la situación política nacional no pasaba por sus mejores momentos y que en Andalucía, Juan Mamoreno presumía también de mayoría y de buen gobierno. Naturalmente, la espectacular campaña que aupó al candidato popular a la alcaldía fue responsabilidad de personas con experiencia y preparación, apoyada en una imagen del candidato cercana y decidida al cambio. Como decíamos, el revulsivo que supuso el giro electoral en toda España a favor del Partido Popular se notó especialmente en Andalucía y aún más en nuestra ciudad. Luego de ocho años de gobierno socialista, Paco Carmona Limón se hacía con la alcaldía y con mayoría absoluta. El nuevo alcalde de la ciudad acudió a la convocatoria con una buena experiencia, acumulada a lo largo de los años que fue concejal de personal y tráfico y con un lema que caló entre la ciudadanía. El cambio eres tú. Exactamente fueron 8.431 votos los que recibió, 2.200 más que en las últimas elecciones. Pasado un año se impone el análisis a su gestión, que podemos calificar de discreta. Cierto que el trabajo no le falta a ninguna concejalía, pero la mayoría de los casos se trata de actos sociales sin trascendencia para los intereses de una ciudad que mantiene sus exigencias de mayores oportunidades de empleo para los más jóvenes y casi a la fecha no han sido proporcionadas. Hemos dado ciertamente la bienvenida recientemente a una empresa que ha anunciado que se ubicará entre nosotros, concretamente en el Polígono Ave María, un centro de carga y descarga. A decir del propio ayuntamiento, más de 100 puestos de trabajo creará para 2028, una vez que esta empresa haya trasladado a nuestra ciudad la totalidad de su producción. Antes no fue el nuevo geriátrico que se construirá casi al lado del de los padres paules y que necesitará entre 60 y 100 trabajadores entre directos e indirectos. Pero también antes de antes se nos dijo que se construiría un hotel en la sierra, que demandaría muchos puestos de trabajo, que se presentó como un logro de gran trascendencia y del que hasta hoy nada se sabe. Se ha conseguido la profesionalización del Conservatorio de Música, pero luego de una dedicación sin desmayo de los padres y madres de los alumnos, que exigían al flamante alcalde el cumplimiento de lo que les había prometido en campaña. Se ha acabado con el bochornoso espectáculo que suponía las construcciones adosadas a las murallas, pero seguimos a la espera de si finalmente contaremos con el aparcamiento anunciado por el anterior gobierno a construir en la huerta de Berenjeno y del futuro que les espera la casa de Lecijano. Necesitamos conocer también la dedicación de nuestros gestores en la recuperación de las vías pecuarias de nuestro parque, que hasta hoy sigue lo mismo, desoyendo la orden dictada por la Junta de Andalucía. Finalmente, frente a las asignaturas pendientes que están por atender, el equipo de gobierno está tardando en exceso el cumplimiento de su compromiso con respecto al equipamiento y mejora de la estación de autobuses. Las quejas, justificadas todas, aumentan por días si nos llegan procedentes de los usuarios y de los trabajadores del recinto. Podríamos seguir detallando en lo negativo y lo positivo de este año transcurrido desde las elecciones, pero como tiempo tenemos de sobra para seguir con el análisis, lo dejaremos para otra ocasión. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.